JB de White Boy De Caldeskings Evolution Inc Me imagino al lado tuyo Y no aguanto las ganas de besarte Y de amarte Y dime que hacer para estar contigo Si tienes fe en las noches yo puedo ser tu abrigo Me gusta tu carita, tu cinturita Tus lindos ojos parecen de muñequita Y dime que hacer para estar contigo Si tienes fe en las noches yo puedo ser tu abrigo Me gusta tu carita, tu cinturita Tus lindos ojos parecen de muñequita Se te nota tu carita el desamor Y yo tengo el curita pa'l dolor Vivamos la aventura, que esto si tiene cura Somos candela pura, con la adrenalina que dura Vámonos de aquí los labores Viajemos solitos amor No tengas miedo corazón Y dime que hacer para estar contigo Si tienes fe en las noches yo puedo ser tu abrigo Me gusta tu carita, tu cinturita Tus lindos ojos parecen de muñequita Y dime que hacer para estar contigo Si tienes fe en las noches yo puedo ser tu abrigo Me gusta tu carita, tu cinturita Tus lindos ojos parecen de muñequita Princesa chula, tu cuerpo es la locura Que me mantiene duro en este juego Y a fuego lento tu me quemas Me elevas, me llevas Tan solo dime Cómo le hago pa' que esto no se termine Pensar tus tres deseos y los adivine Tú quieres que yo esté contigo En tus noches de calor y frío Ven vámonos de aquí los dos Viajemos solitos amor No tengas miedo corazón Ven vamos a un mundo mejor Y dime que hacer para estar contigo Si tienes fe en las noches yo puedo ser tu abrigo Me gusta tu carita, tu cinturita Tus lindos ojos parecen de muñequita Y dime que hacer para estar contigo Si tienes fe en las noches yo puedo ser tu abrigo Me gusta tu carita, tu cinturita Tus lindos ojos parecen de muñequita Me imagino al lado tuyo Y no aguanto las ganas de besarte Y de amarte Y dime que hacer para estar contigo Si tienes fe en las noches yo puedo ser tu abrigo Me gusta tu carita, tu cinturita Tus lindos ojos parecen de muñequita Y dime que hacer para estar contigo Si tienes fe en las noches yo puedo ser tu abrigo Me gusta tu carita, tu cinturita Tus lindos ojos parecen de muñequita Te amo, 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 te amo